Mariam, llama a las mismas bailarinas de la última fiesta. Me gustaron mucho. Guajacidi. Quiero que cuidemos hasta el último detalle. Que todo sea perfecto. Quiero que todo sea de acuerdo a las costumbres, como si estuviéramos en el mismísimo fest. Guajacidi. Guaja. ¿Qué tienes, Javiva? ¿Por qué tanto festejo para él, papá? Porque es la costumbre. Y a mí también me hicieron una fiesta hace cuanto no sé. Una le hice decenas de fiestas mejores que esta. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba feliz de que una princesita tan linda llegara a mi vida. Mi amor, no tienes que sentir celos de tu hermanito Munir. Tú ya tienes un lugar muy especial en mi corazón y nadie te lo va a quitar, ni siquiera él. Pero ahora solo porque reña tuvo un hijo varón, ya no vas a traer a mi mamá de vuelta, papá. Jadilla. Papá, mi mamá también te puede dar un hijo varón. Escúchame, Jadilla. Te puede dar un hijo varón mucho más bonito que el que reña te dio. Escúchame. Zafi. ¿Quieres que te cuente un secreto? Bueno. Pero mucho cuidado porque es un secreto solamente entre tú y yo. ¿Te lo prometes? Te prometo no contarle a nadie. Voy a traer a tu mamá de vuelta. ¿Cuándo vuelve? Dos semanas voy a FES a hacer unos negocios y lo voy a traer conmigo. Inshallah. Pero mucho cuidado. Es un secreto. No se lo puedes contar a nadie, ni a Rania, ni a Zolaida. Quiero que sea una sorpresa. La, 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 no se lo voy a contar a nadie. Pero cuando mi mamá llegue, tú y ella van a tener un hijo varón. Mucho más bonito que el de Rania y así Rana va a ser tirada al viento. Inshallah. Inshallah.